Módulo de log A través del módulo de log podremos registrar en una tabla de nuestra base de datos las acciones que ocurren en nuestras aplicaciones. Por ejemplo, cuando una aplicación es accedida, cuando se modifica un registro, cuando se elimina o agregan nuevos registros. Además, con el uso de la macro sc-log-add podemos registrar cualquier acción con su descripción. Veamos cómo se activa este módulo. Dentro de las opciones de módulo, log, crear módulo. Lo primero que vamos a dar es el nombre a la tabla. Vamos a ponerle log. Podemos poner una descripción. Vamos a llamar a la conexión. Especificamos que si existen ya tablas creadas para el log, las podemos eliminar. Cuál va a ser la variable de login que va a registrar y cuáles son los eventos predeterminados que se van a registrar en las aplicaciones. Podemos poner como evento el acceso, cuando se inserta un registro, cuando se actualiza o cuando se borra. También podríamos indicarle que queremos grabar en nuestra tabla de log o el registro clave o todos los campos. Una vez establecido estas opciones, creamos la tabla. Y ahora podemos observar que nos aparecen de nuestro proyecto todas las aplicaciones que disponemos. Si quisiéramos agregarle que registre el log en todas las aplicaciones, al activar esta opción, vamos a registrar el log en todas las aplicaciones. Por cada una de las aplicaciones podemos indicarle si queremos todos los campos o solo el campo clave. Si queremos registrar el acceso, insertar, actualizar o borrar. Una vez establecidos estos parámetros, presionamos guardar. Recordemos que debemos compilar las aplicaciones para ver los cambios. Voy ahora a ejecutar la grid de clientes. Voy a poner un login simulado. Aquí tengo esta grid. Si hago un clic en un, por ejemplo, registro en particular, voy a agregarle un valor, 08348. Actualizamos. Vamos a salir. Voy ahora a eliminar un registro. Voy a marcar. Lo voy a borrar. Aceptar. Y salir. Ahora veremos todos estos movimientos, como quedaron reflejados en el log. Accederemos a la base de datos, administrador de base de datos. Y aquí abrimos la conexión. Buscamos la tabla de log. Tengo la tabla de log. Y ahora voy a ver que voy a visualizar su contenido. Podemos observar que tenemos un ID, la fecha y hora exactamente cuando se accedió a la aplicación, en este caso la grid de clientes. Aquí hemos hecho una actualización. El evento o la acción es la actualización. Vemos que ha registrado cuál es la clave primaria, cuál es el valor antiguo y cuál es el valor nuevo. También tenemos en el caso de la eliminación, vemos cuál es el registro que se eliminó. De esta manera podemos tener una especie de bitácora de todo lo que ocurre con nuestras aplicaciones.